¡Largaron el premio a Arisca Tosh, tercer turno! Salen en lucha, trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el 9, estira cuerpo de ventaja sobre el 12, al pescuezo viene corriendo por el 7, este viene presa yendo al 13, por el 2. Más atrás gana Terreno el 13, el 4, los competidores van en busca de llave, la señal de marcatoria de hilos, 800 metros y va a haber lucha en la delantera, por el 9, abierto el 12, gana Terreno por el centro de la cancha, el 13, en la cuarta ubicación cerca viene corriendo el 7, más atrás el 2, el 3, a varios cuerpos lo vienen haciendo el 6, el 4, por el centro de la pista, el 11, abierto el 15, pasan la señal de indicatoria de los 600 metros, luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación, por el centro de la pista, domina el 7, saca pequeña ventaja sobre el 12, el 13, por el 2, se queda el 9, abierto el 2, en los 400, ya estarán en el tiro, derecho final. Como puntero el 7, en la delantera en su busca, abierto el 13, por el 12, descuentan los últimos 250 metros, para el disco el 7, estira pequeña ventaja sobre el 13, abierto lo viene haciendo, el 12, por el centro de la pista, el 12, y por el 2, viene atropellando el 15, últimos 120 metros, para el disco, domina el 13, estira ventaja sobre el 7, en la recarga, por el 15, pocos metros, para el disco, se va a imponer el 13, con ventajas a pesar de sobre el número 7, más atrás el 15, cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!